Les agradezco mucho por todos sus aprendizajes, les agradezco también a mis padres por el apoyo, muchas gracias Yai. Nos sentimos muy contentos, tanto mi escuela como yo, por haber participado de esta institución en el desarrollo de la educación de nuestra hija. Muchas gracias Yai. Quiero dar mi enorme gratitud a Cianco por haberme brindado la mejor experiencia en la mejor formación, en especial también a mi familia por haberme apoyado en todo este proceso. Cianco es el low record. Cianco.